La Familia Producciones La Familia Producciones La Familia Producciones El gente no me viene A barbilla y en que debía yo no 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 A lo que te no me viene Yepa Y no me viene Yepa Y no me viene Yepa Y no me viene A lo que te no me viene One, two, three Cariño mío, ponte aquí A poco en mi miñanque Moga be Por lo que me quiero que me acoté José Emilio y Leonida Vuestro amor nos trae alegría Decir lo contrario es mentira Vive el amor que todo fluya El gente no me viene Me la pague y en que me la pague Una vez que te ponete a mi amor Me llame la boca y en que me hice No, chéan Alugan, 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 alugan de ne me viene Alugane, alugane, alugane de ne me viene El gente no me viene, y en que me viene La gente no me viene El gente no me viene, y en que me viene El gente no me viene José Emilio y Leonida Adiante no me viene Apar viayan que de viayunan o na A lo que te den veñe Erem veñe Erem veñe Erem veñe A lo que te den veñe Papa Fernando Angon Obama Eting ten en veñe Gerizón Cole y Lili Osa Coa A lo que te den veñe María África y Antonio Eting ten en veñe Sergio Mersen y su señora Jenny A lo que te den veñe Marcelino quebongue de Yevulali Ambo Eting ten en veñe Artemio Vuelessas y Vizu A lo que te den veñe A lo que te den veñe A lo que te den veñe Erem veñe Erem veñe Erem veñe A lo que te den veñe Erem veñe Erem veñe A lo que te den veñe A lo que te den veñe El yo no me bere mora de mi, así se enveñe El yo no me bere mora de mi, no, no, no me veñe Con ese milleo y leonina E te enveñe Apar bien y en que de bien y una no A lo que te enveñe El me veñe El me veñe El me veñe A lo que te enveñe El me veñe Vivan en paz y amor Feliz matrimonio Que viva la alegría La familia producciones Viva Guinea Somos el FP Bra